¡Hola a todos! ¿Cómo están? Pues espero que estén súper bien. Hoy en este video les voy a mostrar mis últimas compras de lo que sería ropa, zapatos, accesorios y demás. Así que te invito a que continúes viendo. Bueno, primero que nada acabo de recalcar que yo soy una persona que me he visto muy casual, digamosle. Como una onda muy tranqui, muy clásica, digamosle. Entonces siempre uso más o menos el mismo patrón de ropa, en lo que me complico demasiado. No suelo comprar demasiada ropa, pero en esta vuelta necesitaba comprar una u otra cosita. Algunas las compré yo, otras fueron regalos. Así que vamos a comenzar. Voy a empezar a mostrarles. Y por acá les voy a dejar imágenes o videos de cómo me queda cada prenda. Bueno, empiezo por los accesorios. Primero que nada compré este joker que es bastante tranquilo. Es así como con unas tachitas. Queda así. Esto se puede ajustar más o menos. Es algo muy clásico. Me pareció muy lindo. No recuerdo el precio, pero no estaba caro. 200 pesos como mucho. Así que nada, me gustó. Después mi vieja me regaló este para un vestido rojo que yo tengo para una boda. Este la verdad no sé qué precio estaba, pero es muy bonito. Les dije, es precioso sinceramente. Así que nada, este también me gusta mucho. Después mi mamá también me regaló esto. Que en realidad esto es una tobellera, pero se puede usar tranquilamente como una pulserita. Es súper delicada, es súper súper bella. La verdad que me encanta. Es así como dorada con strass. Plateado, blanco, no lo sé. Me parece como súper súper delicado. Y nada, ya les digo, esto es una tobellera, pero se puede usar tranquilamente como una pulserita. Es como yo la utilizo. Y por último me compré este arito, que es para la oreja izquierda. Es un arito que se engancha a la perforación normal del óvulo. Y acá arriba tiene un ganchito que se abre y se coloca en el cartílago a presión. Y parece que tenés toda la oreja perforada. Ese me salió 250 pesos. Después de alzado compré algo muy clásico, que son unas hojotitas negras. Estas las necesitaba, la verdad, porque las mías se rompieron. Estas son en 38, son de la marca Mico. Y nada, clásico de clásico. Creo que estaban 500 o 600 pesos. Así que, perfecto. Y después también necesitaba un par de zapatillas. Entonces, nada, yo estaba buscando unas zapatillas negras. Y la verdad que no conseguí ninguna que me gustara mucho. Así que opté por estas de acá. Que no son negras, son blancas. Pero hace rato tenía ganas de unas zapatillas blancas y me decidí por estas. Estas son una imitación de las Air Force de Nike. Son así. Tienen lo que sería una franja rosa, fluor. Y la parte de acá atrás. Y la pipa en color plateado. Ahí se puede ver que refleja un montón. Tienen un poquito de plataforma. Pero son súper súper cómodas, la verdad. Tienen acá una marca y todo. Acá también tienen la línea que es la Air. Están un poquito sucias, pero las uso mucho. La verdad que me encantan. Estas estaban súper económicas. Ya les digo, es una imitación, una réplica. Yo no tengo problema en usar réplicas. Siempre y cuando sean bolas. Esas así como de ropa o cosas. Que no me van a afectar para nada. Y nada, ya les digo. Las pagué creo que 2.200 pesos. Como una cosa así. Y la verdad, me encantan. Aparte son como un material como... Es como cuerina o una cosa así. Entonces con un trapito, con zip o algo así. Se limpian súper fácil. Y después un accesorio más. Es esta riñonera de acá. Esta riñonera la tengo hace un tiempo ya. Me la regaló mi vieja. Tiene acá para agrandarla y todo. Se abre de acá. Esta riñonera es súper cómoda. Yo la verdad que siempre fui fan de utilizar mochilas. Empecé a usar hace súper poco. Por eso la sumo en este video. Tiene un montón de compartimentos. Es muy, muy amplia. Este es un más grande. Es así que ya le quedó súper amplia. La pueden utilizar tanto en la cadera, en la cintura. La pueden utilizar cruzada. Bueno, como ustedes quieran. La verdad que me encanta. Yo la suelo utilizar así cruzada, digamosle. Así que nada. Me encanta y les recomiendo. Es impresionante usar riñonera porque es súper cómodo. Mi vieja me regaló dos remeras clásicas. Va, musculosas en realidad. Esta de acá, blanca. Porque yo, como les digo, siempre uso más o menos lo mismo. Y no tenía ninguna musculosa blanca. Así que nada. Esta me vino de 10. Y también me regaló otra. Pero en negro. Esta es de la marca Próximo. Esta es en el talle L. Esta tiene una frase acá. No sé muy bien qué dice porque yo soy un peso con inglés. Pero bueno, es así. Es un poquito amplia de los brazos. Entonces, me regaló un poquito de corpiño. Pero no hay problema. Súper cómodas las dos. Después me compré un par de remeras. Primero que nada me compré esta en una oferta. Que es una remera de Goku con el modo Ultra Instinto. Yo soy fan. Así que nada. Me encanta. Esta es en el talle XXL. Con remerón. Yo suelo utilizar remerones así. Talle 4, 5, 6 o cosas así. Porque las uso para andar en casa o para andar súper cómoda. Para sacar a la perra. La tengo que estar aquí en el 3 días. O para grabar videos así de muy de entrecasa. Las pruebas de productos y demás. Me salió creo que 500 pesos en una oferta. Y después me compré ese mismo día una Beaker. La Beaker de acá. Que son calcitas tipo ciclistas. Que llegan hasta arriba de las rodillas. Son así. Súper elásticas. Estas de Lycra. Ya les digo de Beaker. Yo la verdad que tengo piernas muy grandes. Entonces no puedo utilizar cualquier tipo de shortcito y así. Porque me lastiman súper rápido las piernas. Entonces nada. Tengo que utilizar algo así un poquito más largo. Esta es en el talle 5. Y es de la marca Creaciones Namato. Bueno, eso es lo que dice acá. Y esta la pagué 700 pesos. Después me compré esta remerita. Imitación Vans. Que es blanca. Yo ya les digo necesito. Estaba ropa clara. Porque yo no soy fan de la ropa clara. Por lo tanto nunca compré ropa clara. Y siempre me estoy puteando. Porque no tengo nada claro en el mercado de calor. Entonces nada. La vi y no me la pensé mucho. Me la compré. Esta es en el talle XL. Ya les digo. Es una limitación. Y la pagué en 700 pesos. Es muy clásica. Y solamente dice Vans. Y después es completamente niza. Así que nada. También me gustó. Y me compré otra Víker. Porque también quería comprarme una en otro color. Que es esta. Esta es en un gris gaspeado. Pero también es súper elástica. Es súper cómoda. La única diferencia es que esta es 50% lycra. Y 50% algodón. Nada. Estira muchísimo también. Pero se siente diferente a la otra obviamente. Y esta también es un talle 5. Estas ya las lavé. Las uso un montón de veces. Y las verdad. Que me encantan. Tanto esta como la otra. Esta la pagué 900 pesos. Y por último. Me compré esta remera. Que es una belleza en el medio en que no. Es de Shigenkino Kyoshin. O Ataque de los Titanes. Como la conozco. Es la mitad de él en niño. Y la otra mitad de él en Titan. La verdad que es increíble esta remera. Este remerón. Es un talle 4. Y esta la pagué en 800 pesos. También es una oferta. Todo por fin de año. Que estaba todo en rebajo. Así que. Bueno. Espero que te haya gustado mucho este video. Que te haya gustado mis compras. Si fue así. No te olvides de. Dar un like. Que te agradezco muchísimo. También dejarme un comentario. Diciéndome. ¿Cuál fue la primera? Lo más te gustó. O lo que te gustaría. Pues comentarme. Lo que vos quieras. Y por último. Pero no más es importante. Te invito a que te suscribas a mi canal. Hay muchas personas que miran mis videos. Pero no están suscriptos. Así que te agradezco. Y te salió un montón. Si me ayudas. Suscribirte al canal. Acá te dejo mis redes sociales. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.